En otros temas, vamos a continuar con las noticias. A 20 días del enfrentamiento entre habitantes de Texcaltitlán y un grupo delictivo, la Fiscalía del Estado de México, determinó que los ciudadanos actuaron en legítima defensa. Como aquí le informábamos, 10 presuntos delincuentes murieron en la riña. El fiscal José Luis Cervantes explicó que acreditaron que la población se encontraba bajo amenaza constante y únicamente ejercían acción penal contra los integrantes del grupo criminal que de alguna forma intervinieron en los hechos como autores o partícipes. Aclaró también que una vez tomada esta determinación, podrá ser impugnada ante el juez de control. Por lo antes expuesto, quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Texcaltitlán que fueron objeto de la agresión.